Oli, el team se dice invisible, deja like en los próximos 3 segundos para que vuelvan a su estado natural 3, 2, 1, muchas gracias Dani, te he encontrado, ya no vale más Pero así ni siquiera me he escondido, bueno, está bien Pato, 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 nieto 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Qué está contando el chocolate? Ay, me escondo, me escondo No me ve A mí tampoco Aquí está, si se te ve Me encontró Choco No, acá, acá está, Dani, acá está No me la encontré nunca, Choco Dani, acá Mira que yo te veo Melita está haciendo trampa, expulsada de la guardería Hola Hola ¿Tú quién eres? Yo vengo a adoptarlos Ay, chicos, nos vienen a adoptar Pero los 3 juntos, mira que nosotros vamos en combo Eso, somos 3 hermanitos Sí, lo sé, vos sos Melina, vos sos Pato y vos sos Dani ¿Qué creen? ¿Que no hice mi investigación antes de venir? ¿Cómo sabe eso? Chicos, es una bruja ¿Sabe nuestro nombre? Tiene la bola mágica No, pero bueno, vienen o no vienen ¿Cómo has dicho que se llaman de amarillo? Pato ¡Mentira! Le llama Pedro Pero ¿cómo le dicen? Pato Pato No le llamamos Chicos, vamos que se va a cansar Si no me voy, eh Obviamente no, no vienen No, no, yo voy Pero para que no firmas el contrato De adopción ¿Qué contrato de adopción? Súbanse al coche Ay, bueno Tratando bien Eso, para Vamos a hacer tu hijo ¿Nos vas a comprar juguetes? Eso Bueno ¿Nos vas a llevar a la heladería? Y golosina Eh, no Lo primero que vamos a hacer es ir al supermercado Y después vamos a ir a casa ¡Qué aburrido! Voy a comprar comida porque la verdad es que Es la primera vez que tengo a cargo tantos niños No sé bien No tengo suficiente comida en casa Así que vamos ¡Mamá! Los niños comemos cosas tipo doritos Comemos pizza ¡Eso! ¡Pizza! ¡Claro! El chocolate come chocolate Llevo fruta Y también llevo un pato ¿Qué te vas a comer? ¡Cocolate! Llevo leche Listo Ya está Vamos ¿Qué? Me estoy sintiendo mal ¿Qué? ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué te pasa? ¡Dani! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Necesitas chocolate! ¡Necesitas chocolate! ¡Dani, chocolate de emergencia! ¡Toma, choco! ¡Choco, choco! A ver Eh, eh Basta de escenas Al coche ¡Chocolate! ¡Dani, te han pillado! No te van a comprar chocolate ¿Qué eso, Dani? No te van a dar chocolate Chicos, chicos, chicos Chicos, venís ¡Corre! ¡Anda, botanlo en el coche! ¡Agarra cada uno una cosa! ¡Eso! ¡Sí, sí, chicos! Vamos, yo me llevo chocolate ¡Dani, que es mi rojo! ¡Listo, listo, listo! ¡Que te estoy viendo! ¡Se va, se va! ¡Se está viendo! ¡Atrú! ¡Sí! ¡Mamá! A ver si entienden Entienden que si digo que nos vamos Es que nos vamos Es que nos vamos ¡Ay, qué malhumorada! ¡Eso! La verdad que tiene muy mal humor, eh Y muy poca paciencia Vamos a casa Vamos a casa Así puedo empezar a entrenarlos Mamá ¿A entrenarnos que nos va a poner ¿Nos va a apuntar al gimnasio? ¡Eso! ¡No! Somos muy chiquitos No, 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 no Ustedes van a aprender Cómo sembrar el caos Vengan acá ¡Ay, chicos! ¡Vamos a sembrar cosas! ¡Vamos a ser granjeros! ¡Sí! ¿Tiene la decoración de Halloween Todavía puesta? Sí, es verdad Bienvenidos a casa Mamá Esta es la casa ¿Qué? ¿Por qué tu casa y tu coche Son tan oscuros? ¡Eso! ¿Me gusta el color negro? ¿Algún problema? No, 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 no Ningún problema Problema ninguno Me gusta los colores Ah, eso Bueno Entonces Este es el living Acá está la cocina Acá Como pueden ver Hay un baño Sí Vamos arriba Mamá ¿Qué es esta caja enorme? Eh No preguntes Esta es mi habitación ¿Y por qué este árbol Tiene cajas también? Es verdad Es fea decoración Realmente Eso no son cajas Eso es un árbol Que se puso feo Yo ese no Ya se lo explico Es un árbol de cajas Chicos Y esto Estas dos habitaciones Esta Y estas van a ser Las de ustedes Chicos Acá vive el conde Drácula Probablemente ¿Cómo que probablemente? ¿Era un vampiro? ¿Cómo que probablemente? Si no se portan bien Van a conocer Al conde Drácula No hay habitación ahora No me molesten por un rato Me pido la cama de arriba Dani No No, yo quiero la de arriba Yo quiero la cama de arriba ¿Qué? Arriba Si aquí se ve una cama Por eso Yo quiero la cama de arriba Chicos Me escondí A ver si me encuentran Te he encontrado Te he visto el brazo Oye ¿Por qué las paredes Estas se pueden atravesar? Que lo ubre todo ¿No? Sí La verdad que sí Porque este sillón Está tirado Chicos Esto mamá Es muy extraño Sí Un poco desordenada Terminó Terminó el descanso Vengan Mamá Nuestros juguetes Eso Juguetes 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 ¡Ah! ¡Dios cementerio! ¡Qué bonita decoración De Hawelín! Vengan acá Por favor ¡Qué Halloween o Hawelín! Hawelín Bueno A ver ¿Qué es Lo que hay que hacer En la vida? ¡Jugar! ¡Jugar y comer dulce! ¡Comer chocolate! ¡Jugar chocolate! ¡No! ¡No! ¡Rey! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estudiar! ¡Estudiar mucho! ¡Eso! ¡Comer hamburguesas! Hacer el mal Eso es lo que hay que hacer ¿Y eso cómo se hace? Ustedes Se tienen que convertir En personas malvadas En personas diabólicas Y todo Porque van a seguir mi ejemplo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Mamá Pero eso está mal No hay que hacerlo Mamá Dame permiso No ¿Cómo hago? ¿Por qué? ¿A qué quiero hacer el mal En tu casa? Es verdad Bueno Está bien Mira Con esto Con esto puedo ser diabólico Eso es una guitarra ¿Qué vas a hacer, Pato? Mira Esa guitarra es más grande que vos Estoy prendiendo fuego a la casa No Eso está mal, Pato Muy bien Aprende rápido ¿Qué? Viste a quemar ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No te quemes No te quemes Que si te quemas No vas a poder seguir Haciendo mal ¡Chocolate! Ya hoy se quema uno ¡Chocolate al baño, María! ¡Pon la piscina, mamá! Estoy buscando la regadera Pero bueno Es que... A ver Que venga Que venga Venid 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 ¿Dónde estás? Se ha ido el choco ¡Hermano! ¿Dónde estás? Estoy muy mal Necesito chocolate Toma, Dani Te comparto mi barra Creo que estoy lleno Demasiado rápido Toma, Dani Ok ¡Mamá! Estos dos nos prestenes Les dejo Les dejo un ratito libre, ¿sí? Vuelvo en un rato Para seguir el entrenamiento A ver ¿Dónde estás? Yo voy a seguir haciendo el mal ¡Melinita! Ven aquí ¡Aaah! ¡Te voy a trinchar como un pavo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Chocolate? ¿Dónde estás? Que la dejes Que no hay que hacer el mal Que hay que hacer el mal No, pero mamá no ha dicho Que hay que hacer el mal Esta mamá es mala No me gusta Sí, la señora es un poco rara Y además que tiene A sus tatra, 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 tatra Trabuelos enterrados en el jardín Es verdad ¿Y si cavamos aquí? ¡No, Pato! ¿No vas a desenterrarlos? ¡Qué horror, chicos! ¡Vámonos de esta casa! Pues yo no me quiero ir Más caído bien la mamá Está ahí ¿Pero yo no? ¿Cómo que te ha caído bien? Sí ¿Pero si suele hacer el mal? Pero si suele hacer el mal ¿Qué tanto hablan? Eh, no la mamá ¡Mamá! Estos dos aprendices No quieren hacer el mal conmigo No, decimos que son La mamá más buena De todo el mundo Y que te queremos No quieren ser malvados No, no quieren Sí, 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 sí Sí, Dani Sí, queremos Decirlo que sí ¿Quieren o no quieren? Sí, sí ¡Ay, sí! ¡Uy! Todo alto miedo, eh Sí, mamá Queremos Ah, menos mal Porque saben qué es lo que pasa Con los nenes que no quieren seguir mis pasos ¿Qué pasa? Y no quieren ser malvados ¿Les dan dulces? ¡Chocolante! No, les doy dulces ¿Qué les dan dulces? ¿En serio quieren saberlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Miedo! ¡Les doy miedo! ¡Ah! ¡La bruja! ¡La bruja! ¿Qué bruja? ¿Cómo que bruja? Te dijo bruja Con los pelones Te faltan las comas Para poder volar ¿Disculpame? Sí, tienes cara de bruja Y pelo de bruja No me van a enojar, niños Porque si no De verdad Van a dejar de ser mis discípulos Y van a pasar a ser mis víctimas ¿Ah, qué pasa? ¿Te cuidan de tu propia medicina o qué? Pato, callate ¿Pato? Te la va a liar, eh Te la va a liar ¿En serio querés hacer esto, Pato? Sí Porque soy el más malvado que tú ¡Ay! ¡Atrápame si puede! ¡Atrápame si puede! ¡Morre! ¡Dónde tienes la caja fuerte! ¡Vení para acá, Pato! ¡No! ¡Atrápame si puede! ¡Vení! ¡Que tengo su coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Dani, para acá, Pato! ¡Me está persiguiendo! ¡Acaba de esquivar! ¡La esquivó! ¡Dale, Pato! ¡Chico! ¡Vení con nosotros! ¡Esperadme! ¡Esperad, Ani! ¡Dani, ¿le esperamos o no? ¡Sí, esperamos! ¡Dani, ¿dónde estás, Patito? ¡Te voy a encontrar! ¡Ah, sí! ¡Atrápame si puede! ¿Dónde estás? ¡Vení para acá! ¡Acelera, Ani, acelera! ¡No! ¡Pero esperadme, chicos! ¡Que estoy perdiendo el dinero! ¡Pato, Ani, el Pato! ¡Que viene! ¡Que me está persiguiendo! ¡Espérame, el chocolate! ¡Espéralo, Ani! ¡Ay, qué queda, hombre! ¡Yo me voy! ¡Chocolate! ¡Pato! ¡Nos vamos a volver a ver, Pato, eh! ¡Mamá, me han dejado solo! ¿Me puedo quedar contigo? ¡Ya he visto que soy malvado! ¡Te revo la cara fuerte! ¿Pero vas a ser malvado conmigo? ¡Sí, claro! ¡Con todo el mundo! ¡No, conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo tenés que ser bueno! ¡Tenés que ser malvado con el resto! ¡Ah, bueno! ¡Vámonos acá si me explicas tus planes malvados, mamá!